¡Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Crónicas de una Merodeadora! Hoy vengo con un book haul, así que empecemos! Vale, antes de eso tengo un anuncio súper importante y necesito que me pongan mucha atención porque sólo por esta noche, ya se los he estado diciendo por otras redes, pero por aquí no había podido decírselos, pero sólo por esta noche, las personas que estén viendo este video el 30 de abril van a poder usar el link de Nextory para que les dé 60 días gratis y no 45 como antes. Es una oferta limitada que llevamos teniendo por una semana, así que si no se han registrado pueden hacerlo ahora con el link de 60 días que les dejo en la descripción. Ya saben que es una aplicación de audiolibros y de ebooks, tanto en español como en inglés, que pueden usar básicamente como si fuera un Netflix de libros, o sea, pueden leer y escuchar ilimitadamente los libros que quieran durante esos 60 días. Y si están viendo este video después del 30 de abril, también les voy a dejar el link normal de los 45 días, porque de todas maneras seguimos con esa promo de 45 días por si no alcanzaron a la de 60. Y ahora dicho esto, espero que la disfruten y vamos con el book haul que incluye los libros de la Filbo. Este libro ya se los había mostrado en inglés, pero me llegó en español, porque pues ya lo tradujeron y todas estas cosas. Y se llama Mañana y Mañana y Mañana de Gabriel Sevin. Básicamente aquí tenemos la historia de dos chicos que se llaman Sam y Sadie, y ellos de repente se reencuentran después de muchos años y empiezan a trabajar en una colaboración épica, que por lo que entiendo es básicamente desarrollar un videojuego, un poco tipo Ready Player One, como de realidad virtual y todas estas cosas de diferentes mundos y tal. Y ellos exploran todos esos mundos que crean en este nuevo videojuego que se llama Ichigo, y que les permite, según dice, como explorar mundos más allá de la muerte. Entonces como que el libro pasa durante muchísimos, muchísimos años, y ellos van lidiando con la fama, el dinero, el poder y las tragedias que vienen con todo esto. Y la verdad es un libro que últimamente ha tenido muchísimo, muchísimo hype, así que tengo muchas ganas de leerlo. El siguiente libro que tengo aquí se llama Seis Grullas de Elizabeth Lim, y aquí tenemos la historia de una princesa que se llama Shiori, que por unas cosas y otras de la vida tiene como magia prohibida en sus venas, y nadie puede saberlo, pero resulta que en el momento más inconveniente, es decir, en una boda que ella ni siquiera quería que sucediera, o sea, la suya propia como con alguien arreglado y demás, ese poder se desata, y todo el mundo dice como, ah, bueno, normal, pero su madrastra lo nota, y esta señora es como una bruja súper malvada, que decide convertir a los hermanos de Shiori en grullas, y obviamente ellos escapan. Así que Shiori tiene que ir a buscarlos para tratar de romper esa maldición que la señora les puso encima, pero también le puso una maldición a ella misma, que implica que ella no puede hablar de eso, ni pedirle ayuda a nadie, así que va a ser como toda una misión tratar de rescatar a sus hermanos bajo estas condiciones, y obviamente creo que se inspira mucho por los nombres, tal vez me equivoque, pero estoy casi segura en el folclore japonés, porque se llaman Shiori, la princesa de Kiata, la madrastra se llama Raikama, entonces yo asumo que es japonés, vale. Luego tengo por aquí un libro que es una tercera parte, y que por eso no quiero mirar mucho la sinopsis, porque la verdad, a duras penas entiendo de qué va el primero, más o menos, así que esta también es una pregunta para ustedes, por si quieren que lea esta trilogía y le dedique un video, y van a entender por qué. Y les estoy hablando de Tres Meses de Johanna Marcuse, y esta es la tercera parte de... ¿Es antes de diciembre o después de diciembre? ¿O el primero es antes de diciembre y el segundo es después de diciembre? Esto tendría que tener respuestas en algún momento, pero mira, es que hacen también estos libros que ni siquiera le ponen fotitos de los anteriores para uno saber en qué orden va la saga. Pero bueno, anyway, el punto es que díganme en los comentarios si quieren que lea esta trilogía y les dé mi opinión, como saben, siempre súper sincera, sobre estos libros de Wattpad. Luego por aquí tengo este libro que se llama Si el zapato te queda de Julie Murphy, que nos cuenta la historia de una mujer que se llama Cindy, que es súper fan de la moda y de todas estas cosas. De hecho, ella misma es diseñadora, pero siempre le ha parecido muy difícil encontrar ropa cool para una persona plus size como ella, y resulta que a pesar de que es súper diseñadora y todas estas cosas le está costando encontrar un buen trabajo, así que se devuelve a vivir con su madrastra, si no estoy mal, que se llama Erika Tremaine, que además es la productora de un reality súper famoso como de citas, que se llama Antes de la Medianoche. Y resulta que justo antes de que empiecen a grabar el reality, uno de los participantes como que se sale por algo, entonces tiene una vacante, no saben con quién llenarla, y Cindy termina participando en ese reality, y resulta que pues obviamente causa un gran revuelo, porque ustedes saben que estos realities siempre tienen como... Está sonando como si se hubiera metido un pájaro en mi casa. Ya saben que estos realities siempre tienen gente como con un cuerpo súper convencional y toda esta cosa, entonces ella causa un gran revuelo cuando va ahí, pero tal vez pueda encontrar al amor de su vida entre los participantes. Así que si no estoy mal, este es un libro que es más o menos un retelling de la Cenicienta, así que tiene muy buena pinta. El siguiente se llama Predadores y Presas de Ayanna Gray, y es un libro de fantasía que nos cuenta la historia de una persona que se llama Coffee, que no me queda muy claro si es chico o chica, pero el punto es que vive en un lugar que se llama El Cosa, que básicamente es un lugar donde antes existía la magia, pero ya no existe, y resulta que esta persona solo trabaja por pagar las deudas de su familia y todas estas cosas, pero de repente un día suelta un poder que nadie pensaba que tenía y que es magia y se supone que la magia no existe. Y luego el otro personaje se llama Ekon, que es un guerrero de élite y que siempre ha luchado por proteger a su pueblo y demás, pero un día se encuentra como con un gran monstruo mitológico y su vida cambia para siempre. Y entonces, por alguna extraña razón, como que se unen los destinos de Coffee y de Ekon y tienen que embarcarse en una misión súper peligrosa en la que nunca van a saber si ellos son los predadores o las presas. Así que doy ahí el título. Me parece raro que le digan predadores y no depredadores. No tengo clara si hay alguna distinción real en la definición, pero pinta muy bien, sobre todo porque es esta nueva onda de fantasía como con mitología africana que está saliendo y me parece súper interesante. Otro libro que tengo aquí lo pedí ya para ir completando esta colección y poder leerlos, aunque algunas personas me dicen que se puede leer en desorden y otras no, entonces les estoy haciendo caso a las que dicen que no por si acaso. Y este se llama Undercover Bromance, que hace parte de la saga del Bromance Book Club de Lisa Kay. Y aquí tenemos la historia de Liv, que era una como chef, cocinera, bueno, uno de estos puestos que no es la chef, ¿vale? en un restaurante. Y resulta que se da cuenta de que su jefe está acosando a una de las meseras, lo confronta, el tipo dice como, ah, sí, pues te despido. Y ella jura vengarse de este tipo, pero para eso necesita recorrer a una persona que se llama Brayden Mack. Yo no sé si estuvieron enredados en algún punto o lo que sea, pero este hombre es uno de los propietarios de clubes nocturnos más famosos del área y él dice que la va a ayudar con esta venganza, pero no entiende muy bien los motivos porque aparentemente Liv no es muy clara, pero en todo caso piden la ayuda de los participantes del Bromance Book Club e inspirándose como en un romance medio thriller que están leyendo, pues hacen su plan para vengarse de este chef cabrón. Así que tiene muy buena pinta, de verdad es que todos estos libros siento que van a ser bastante graciosos. Creo que ya solo me falta conseguir uno para poder tener toda la serie y leerla, pero pues bueno, les iré contando. De este libro también ya les hablé, pero cuando se los hablé en el wrap-up lo había escuchado precisamente en Next Story y me gustó tanto que dije necesito tenerlo en físico y releerlo para luego ponerle post-its. Así que pedí Icebreaker de Hannah Grace, que ya saben que es una historia sobre figure skating, de una chica que se enamora de un jugador de hockey porque se ven obligados a seguir entrenando en la misma pista de hielo en la universidad porque una de las pistas que tienen se daña y tienen que pasar un montón de tiempo juntos. Y luego también el compañero de la chica que se llama Anastasia porque ella es una patinadora en parejas, como que tiene algún algo, le pasa y termina teniendo que patinar con Nate o al menos practicando con Nate, que es un jugador de hockey y obviamente hay como romance entre ellos dos. De hecho, este es uno de estos libros que yo digo que la portada engaña un montón porque es súper spicy desde el primer momento y yo amé a Anastasia a pesar de que mucha gente la ama, pero a mí me cayó muy bien. El siguiente libro también tiene que ver con figure skating y no lo planeé, realmente quedaron como juntos aleatoriamente ahí en la pila, pero estaba en la filbo y vi en el stand de Urano algo azul con un patín y dije, no me importa qué es, no me importa la sinopsis, tengo que tenerlo. Y por eso llegó a mis manos este libro que se llama Tan Solo Un Segundo de Virginia S. McKenzie. No tengo ni idea de quién es esta mujer, la verdad nunca había escuchado ni el título del libro, ni a ella en mi vida, pero por lo que entiendo, este libro sigue a Hannah, que es una patinadora sobre hielo, pero de la categoría de baile. Y resulta que ella siempre ha competido con Nicolás, que era su mejor amigo y demás, pero no me queda muy claro si por un error de Nicolás o de alguien más algo pasa y se tienen que separar o lo que sea. Y por otra parte está Mikhail que estaba como a punto de retirarse o que se había retirado de las pistas también de baile y todas estas cosas, pistas de hielo, de baile, ¿ok? Y entonces ve con Hannah una oportunidad de crear una gran pareja y de seguir ganando competencias, pero primero tendrá que convencerla pues de que compita con él y de pronto no con Nicolás o es que de verdad no sé qué pasó con Nicolás, realmente no entiendo muy bien, pero pues está en el sello de Titania, o sea que esto es romance, o sea que yo seré la más feliz leyéndolo y pues si alguien tiene referencias de este libro, por favor que me las diga en los comentarios sin spoilers. Luego tengo aquí el nuevo libro de Brigitte Kemmerer, que es esta autora, nunca sé si pronunció bien su nombre, perdón, que se llama Forjemos Estrellas de Plata, que también nos cuenta la historia de un lugar en el que la magia está prohibida, la han desterrado y todas estas cosas porque es mala y tenemos a los protagonistas que se llaman Jax y Kallin que también han sufrido diferentes cosas por la magia, Kallin perdió a sus padres por la magia y Jax también perdió como su pie por la magia y todas estas cosas, en fin, como que todo es súper trágico y la gente está muy en contra de la magia y las vidas de ellos no han sido nada fáciles, así que cuando una especie como de nuevo hechicero llega a este lugar que se llama Seal Shallow y se casa con la nueva reina pues la gente no está dispuesta como a aceptar de nuevo la magia en sus vidas y de repente aparece una mujer misteriosa en las vidas de Jax y de Kallin y les dice como oigan, si les entregan estos mensajes secretos que les voy a ir pasando a una facción antimágica, pues les voy a poder dar dinero para que paguen sus deudas porque ellos tienen muchísimas y demás y entonces ellos empiezan a meterse en esta conspiración que pues de una u otra manera va a acabar derrocando al nuevo rey o sea, como el señor que volvió a traer la magia o algo así así que tiene muy buena pinta estoy un poco medio harta siento como de las tramas que empiezan como en un lugar donde la magia estaba prohibida de repente aparece alguien a quien le explota el poder de repente ¿saben? como que ya, basta creo que literalmente en este book haul ya he mencionado con este tres libros que empiezan así aquí nadie tiene un poder de repente explota pero saben como que el setting es el mismo pero de todas maneras siento que este suena bastante interesante este siguiente libro también me lo regalaron y no tenía ni idea de que iba hasta hace 30 segundos que leí la sinopsis y se llama Las cuerdas del destino de Nikki Ehrlich y por lo que leo se ve súper interesante porque me dio un poco vibes de Day Both Die At The End pero como con un concepto un poquito diferente porque resulta que aquí hay varias personas o en general todo el mundo se despierta una mañana y tiene una caja esperándolos afuera de su casa y resulta que cuando abren la caja es un número y ese número es básicamente el número de años o días o lo que sea que te queda por vivir entonces cuando todo el mundo entiende qué les están diciendo en esas cajas todo el planeta queda en un caos absoluto y entonces parece que este libro sigue como un pequeño elenco de personajes que van lidiando con eso que les dijeron en las cajas supongo que unos tienen un tiempo de muerte mucho más pronto que el de otros y toda esta cosa así que suena muy muy bien este libro ya se los había mostrado en inglés hace muchísimo tiempo y tiene una pintaza increíble porque si no estoy mal es un retelling de Mulan y se llama Ella que llegó a ser el sol de Shelley Parker Chan y aquí nos encontramos con la historia de dos chicos que hacen parte de la misma familia y viven en una pequeña aldea de la China pero en la época de 1345 cuando China estaba absolutamente azotada por los mongoles resulta que cuando llegan a cierta edad a estos dos niños les dan como sus suertes o sus destinos de la vida y al chico que se llama Shuchung Ba le dan como su destino de grandeza y demás pero en realidad como que nadie se lo esperaba porque era como el octavo hijo de esa familia pero cuando la chica que de hecho no nos dicen cómo se llama aquí en la sinopsis le dan su destino de que su vida va a ser simplemente como nada pues nadie se sorprende pero resulta que hay un ataque a la aldea en la que ellos viven muere muchísima gente ellos dos quedan huérfanos y contra todo pronóstico el que muere de desesperación de miedo y de absolutamente a todo es Shuchung Ba o sea no muere figurativamente sino que se muere literal por lo que entiendo y entonces lo que hace esta chica es robarse la identidad de su hermano para escapar de su destino de nada y reclamar el gran destino que le habían prometido a su hermano y entonces se viste como hombre para infiltrarse como en un monasterio y todas estas cosas y así es como empieza esta historia así que tiene muy muy buena pinta y de verdad tengo muchas ganas de leer un retelling de Mulan nunca lo había visto este libro también justamente se los mencioné por pura casualidad en el video sobre vampiros que subí hace relativamente poco y se llama BAMPS de sangre fresca no de Nicole Arendt y resulta que esta es la historia de Dilo en un chico que es como medio vampiro y medio humano o sea un vampiro al que lo envían a esta academia que se llama BAMPS para que potencie su lado de vampiro pero él sabe que a los Dampir no los tratan muy bien ahí tiene miedo de ser como la víctima no solo de bullying sino de cosas más heavies pero resulta que cuando llega allí a pesar de que él es Dampir o sea miti miti demuestra como unos poderes que nadie más tiene así que tienen que investigar qué está pasando con eso el siguiente libro que tengo aquí por lo que veo en las imágenes internas es una segunda parte así que no voy a leer la sinopsis si solo se los voy a mostrar creo que este libro que se llama La caída del príncipe del fuego o de fuego es la segunda parte del despertar de la bruja de aire y tiene sentido por lo de aire y luego fuego y sé que es una saga de fantasía de Elise Kova y sé que me explicaron en algún momento cómo leer los libros de esta mujer pero probablemente lo olvide ya así que cuando empiece a leerla voy a buscar como una guía porque tiene muchísimas muchísimas sagas así que pues bueno ahí lo tienen ya saben que el segundo está en español luego tengo aquí un libro que se llama Enebro y Espina de Ava Reed la verdad es que o sea caguen con sus gustos pero a mí la portada me parece francamente fea o sea saben como que hablando de portadas como lo decíamos en el otro video si yo veo esto sencillamente expuesto por ahí es como que nunca me interesaría en darle la vuelta y leer la sinopsis pero bueno anyway para eso estoy yo para contárselas resulta que aquí hay una ciudad que se llama como Oblia y esa ciudad está dejando atrás la magia e industrializándose un poco más y resulta que Marlin Chen y sus dos hermanas viven con un padre y ellas son brujas y tal y este padre las está tratando de proteger mucho del mundo exterior no las deja salir no las deja conocer nada tal y ellas básicamente con el paso del tiempo y el avance de la tecnología se han ido convirtiendo saben como casi en atracciones de feria como que la gente guay les pide remedios y cosas pero han dejado un poco de lado su esencia de brujas y resulta que Marlin Chen es una chica súper curiosa y ella cuando su padre se duerme a pesar de que está prohibido se va a la ciudad con sus hermanas y empieza a explorar todo lo que tiene que ofrecer esa ciudad y lo que más les gusta es el teatro de ballet y resulta que ella conoce a un bailarín y se enamora mucho de él pero obviamente se tienen que ver un montón a escondidas pues porque si no el padre desataría su vida y toda esta cosa y dicen que eventualmente van a tener que enfrentarse como un monstruo salido como de ese resentimiento y de esa especie como de xenofobia que este hombre siente por las otras personas que están llegando a la ciudad y bueno como que por ahí van los tiros pero la verdad es que no dice mucho más la sinopsis y tal como está siento que es como ah ok entonces si alguien lo ha leído y si alguien sabe venderme lo mejor que la sinopsis los espero en los comentarios para leerlos por ahí el siguiente libro es súper random porque me invitaron como a una cena con la Rus Colombia y demás que fueron los que me regalaron el primer libro que les mostré aquí que fue el de mañana y mañana y mañana pero en el pack que nos regalaron también venía este libro que es súper random que la verdad a duras penas sé quién es este hombre y es que se los voy a mostrar o sea es este libro que se llama Amigos, Amantes y Aquello Tan Terrible de Matthew Perry que aparentemente es un man que actuó en Friends y yo nunca en la vida he visto Friends ni me interesa ver Friends así que pues menos me va a interesar leer la vida de alguien que no conozco pero mi hermana es muy fan de Friends así que se lo regalaré a ella pero que sepan ustedes por si son fans de Friends que este libro existe luego tengo por aquí otro libro que pedí y que leí en digital y que me gustó tanto que definitivamente necesitaba tenerlo en físico y ya les conté de que iba a hacer una reseña entera en el canal y es From Look Up With Love de Mariana Zapata Mariana Zapata creo que es mexicana pero escribe como en inglés el caso es que pues sí ya le puse todos mis post-its fui muy feliz y la verdad es que miren tres libros de figure skating en un mismo book haul yo no podría ser más feliz en la vida así que si quieren una historia sobre una patinadora de parejas también que está básicamente casi al final de su carrera desesperada porque no consigue pareja para patinar y luego aparece un dios ruso del patinaje a decirle como hey quieres patinar conmigo y se odian y luego se aman y luego patinan juntos y es como el slow burn más slow burn de la vida si quieres eso este libro es para ti a pesar de que la portada es francamente fea la verdad o sea que les costaba poner a dos personas patinando sabes en la portada y no un ramo inmundo de flores yo es que odio las flores entonces es como el siguiente libro acabo de leer la sinopsis y como que no me esperaba para nada que fuera de eso porque miren esto se llama Después del Océano de Belén Martínez es un libro que tiene para mí una portada es que se las voy a acercar tiene como una portada súper fantástica de hecho me recuerda mucho a Chihiro saben el viaje de Chihiro pero leí la sinopsis y resulta que este libro habla sobre el tsunami y terremoto que azotó a Japón el 11 de marzo del 2011 y resulta que la chica la protagonista se llama Nanami tuvo que abandonar su pueblo natal por todas esas cosas pero entonces muchos años más tarde cuando ella ya no estaba viviendo en su pueblo natal sino en Kioto se encuentra con un chico misterioso del que no sabemos el nombre y dice que ese chico también estuvo en esa aldea en Miyako el día del terremoto y del tsunami y que le trae como muchos recuerdos y fantasmas del pasado pero no sé si es que va a haber como algo de fantasía o algo así porque literalmente lo que les digo yo por esta portada me imaginaba algo súper de mitología y fantasía japonesa y cosas así pero no sé si es entonces súper realista la verdad no lo sé la portada es preciosa pero no sé que me voy a encontrar adentro así que si lo han leído denme pistas sin spoilers luego tenemos aquí otro libro del que no les puedo dar la sinopsis porque es la segunda parte de un spin-off y tampoco he leído muy bien de que va el spin-off porque yo soy terca y yo quiero terminar la trilogía principal antes de leer el spin-off aunque la autora dice que no es necesario pero yo pienso que sí y les estoy hablando de esta segunda parte que se llama La balada de nunca más de Stephanie Garber creo que no se ve ahora sí ya se ve como es que se veía como sin título pero bueno el punto es que esta es la segunda parte pues lo que les decía del spin-off de Caraval y todas estas cosas me falta solamente leer el último que es finale así que no sé muy bien de qué va pero dicen que es una historia también súper romántica y súper cool así que tengo que llegar muy pronto allá es que tengo que ponerme a terminar sagas también tengo esa tarea pendiente en mi vida el siguiente libro es un libro que no conocía pero que me ofrecieron y dije como ah mira la portada está cool es una peli roja con gafas y ojos medio azules medio verdes entonces guay me gusta y pues nada como que no me fijé muy bien y aparentemente la misma cubierta decía que era una segunda parte y yo ah ok el punto es que es este libro que se llama Ginger de Jimena Renzo que se llama Endless Curl en Wattpad yo creo que esto es de Wattpad estoy casi segura de que es de Wattpad es una desgracia porque es de Nueva Casa Editorial así que todos sabemos cómo puede estar esto por dentro pero la verdad es que no he querido leer la sinopsis porque aquí mismo dice que es la secuela de True Colors entonces ustedes que todos lo saben de nuevo díganme en los comentarios si esto realmente es una secuela o es como de esos libros en un mismo multiverso de estas autoras que crean y demás porque me parece hasta cool o sea es que me gustó la portada porque era pelirroja la verdad por eso la escogí así que sáquenme de la duda por favor luego tengo aquí un super tocho de una saga que tengo que seguir leyendo pero por lo que entiendo como ya llegué al tercero tengo que leer ahora el primero del spin-off para luego leer este que es el cuarto que les voy a mostrar y les estoy hablando de este que se llama La Guerra de las Dos Reinas vaya le puse algo aquí le hice un pequeño hueco no sé si lo vean pero bueno anyway está perfecto esta es la cuarta parte de From Blood and Nash que es lo que les digo tengo entendido que esta hay que leerla no después del tercero de From Blood and Nash sino después del primero del spin-off que de hecho en este momento no me acuerdo cómo se llama pero pronto lo leeré así que podremos seguir con nuestra serie de videos fangirleando con spoilers y todo lo demás les juro que perdón por no poderles contar la sinopsis de muchos de estos libros pero son como ya partes de sagas y no quiero ni spoilearlos a ustedes ni spoilearme a mí misma pero este es el tercero de una saga de Holy Black que se llama madre mía ¿por qué imprimen estas cosas que no se ven? que se llama libro 3 de los obradores de maleficios y se llama corazón negro vale es que o sea aquí como con brillo se ve pero cuando lo ves de frente estas letras y menos estas de aquí abajo que no se leen señores diseñadores editoriales trabajen mejor joder pero bueno el punto es que esta es la tercera parte de una trilogía bastante poco conocida de Holy Black diría yo o sea desde que me empezaron a llegar estos libros yo no tenía idea de que existían y creo que son libros ya viejitos de ella que empiezan con el que se llamaba gata blanca guante rojo y luego está este corazón negro así que lo bueno es que son súper cortitos entonces tal vez me los maratonee un día cuando tenga ganas de fantasía y cosas darks y así luego tengo aquí un libro del que todo el mundo y su mamá han hablado y la verdad este es otro de los casos en los que es un libro sobre una actriz que nunca he visto en la vida y patata o sea de verdad no la conozco pero es este libro que se llama me alegro de que mi madre haya muerto de Jeanette McCurdy que por lo que leo en la sinopsis era como actriz de iCarly de Nickelodeon o algo así pero a diferencia del libro del señor de Friends siento que este libro me puede interesar mucho más por todo lo que han hablado al respecto y a pesar de que no conozco su obra de Nickelodeon o lo que sea puede resultar interesante de leer porque siento que pues por lo que he visto lo que les digo no lo he leído ni nada por el estilo pero lo que he escuchado es que tiene unos temas muy muy fuertes y me gustaría leerlo desde su perspectiva porque en serio todo el mundo ha hablado muy bien de este libro y pues me gustaría saber qué onda con él además es que la foto de la portada es una maravilla o sea de verdad obviamente ya la han visto pero es una maravilla y vamos de nuevo con el libro que es una tercera parte y aquí estamos hablando del Reino de los Malditos el Ascenso de las Temidas que es el tercero creo que esta es una trilogía entonces debería ser como el tercero y el último que empezó pues eso es que se llama igual el primero el Reino de los Malditos y le deben haber cambiado el subtítulo en español pero en inglés si cambian las palabras ahora es de los títulos pero el punto es que el primero de estos era como sobre unas brujas en Italia y una chica que era como la gemela de otra moría y la que quedaba viva hacía como unos pactos con unos demonios para enterarse de quién carajos había matado a su hermana y termina medio enrollada medio sentimentalmente con estos demonios y tal la verdad solo he leído el primero y me decepcionó un poquito porque siento que en ese momento lo estaban vendiendo como uff un libro nuevo de fantasía juvenil y es medio spicy tiene mucho romance y la verdad es que eso no es lo principal ni de lejos así que creo que entré con las expectativas que no eran pero la autora que es Carrie Maniscalco anunció que va a sacar un libro que se llama como el trono de los caídos throne of the fallen si no estoy mal que es en este mismo universo con casi no sé si los mismos personajes o no eso no lo tengo muy claro pero es adulto así que ese sí dijo que va a ser super spicy y pues siento que ella también dijo que no hay necesidad de leer la trilogía antes de llegar a ese pero yo soy terca vale y si hay una trilogía antes de algo que es un spin off pues yo quiero leer primero la trilogía es que no me importa lo que digan yo en mi mente siento que esa es la lógica pero pues cada quien otra vez tenemos una segunda parte y la verdad es que me cabrea mucho que no pongan que es una segunda parte en el libro a pesar de que en Goodreads aparece como una segunda parte y es la chica que nos devolvió el mar de Adrian Young que es la primera parte de este libro que no sé cómo carajos le pusieron en español porque se llama Sky in the Deep vamos a ver si se los puedo poner aquí a ver debería estar poniéndoselos en edición pero whatever saben ya lo tengo aquí en el celular y la verdad es que ese primero no me gustó porque supuestamente era como de unos clanes guerreros y todo y me pareció como bastante no violento para ser de clanes guerreros o algo por el estilo la verdad lo leí hace mucho mucho tiempo pero he escuchado que la gente dice que este segundo es mejor así que le daré una oportunidad de todas maneras y la verdad es que es súper cortito entonces pues bueno y además mira me sirve para seguir cerrando sagas y biologías que tengo abierto así que si alguien tiene referencias de este libro y sabe si es mejor de verdad que el primero de nuevo ya saben que los leo en los comentarios y el último libro que tengo aquí que creo que dejé el mejor para el final ya cuando casi nadie llega al video pero bueno who cares es por fin este que se llama al final muere el primero o the first to die at the end no entiendo por qué lo tradujeron como lo tradujeron pero whatever y el punto es que esto es una precuela de they both die at the end que ya saben que es un libro súper famoso de Adam Silvera yo lo amé yo era como una estúpida y básicamente lo que entiendo aquí es que están haciendo como la fiesta de lanzamiento de Death Cast que es como esta compañía que te dice 24 horas antes que te vas a morir y demás y hay un chico que se llama Orión que tiene como una enfermedad cardiovascular y sabe que pronto le va a llegar su hora entonces se inscribe a esta fiesta y se inscribe en Death Cast y todas estas cosas y allí conoce a otro chico que se llama Valentino que es un modelo cuya carrera está despegando y todas estas cosas pero entonces la sinopsis nos dice que justo cuando se acaba la fiesta de Death Cast y se lanza oficialmente como compañía uno de los dos va a recibir esa llamada fatal y obviamente la vida del que quede vivo valga la redundancia va a cambiar completamente así que tengo muchas ganas de leerlo porque en serio ese de They Both Die at the End es uno de mis favoritos o mi favorito más bien de Adam Silvera así que le tengo mucha fe a este y ya está eso ha sido todo por el book haul de hoy espero que les haya gustado espero que hayan llegado hasta aquí ya saben que tienen solamente hoy 30 de abril si me están viendo aquí para aprovechar ese link que tenemos de 60 días de Next Story en lugar de 45 así que por favor aprovechenlo de todas maneras por si están viendo esto después les dejaré el link actualizado porque seguiremos teniendo en los 45 días y pues nada muchas gracias por llegar a este video gracias por darle like no sé si ya le han dado like pero gracias no se olviden de suscribirse seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión hasta entonces bye